Hola amigos de Youtube el día de hoy les traigo 10 curiosidades de la película de Godzilla contra Megalón de 1973 espero que les guste, también les anuncio que si quieren un saludo al final de mi video pueden pedirlo en comentarios, comencemos. 1. El diseño de Heegan se modificó notablemente en comparación con la película anterior. Esto se debe a que es un traje completamente diferente, ya que el original supuestamente se dañó demasiado. Ahora tiene una cabeza mucho más grande que la original y una expresión menos feroz, tiene escamas doradas alrededor de su cuello, sus extremidades parecen más cortas, sus aletas traseras son más puntiagudas, se ve más robusto en general y cuenta con piernas más largas en comparación con la versión original. 2. El rayo de Megalón está animado de la misma manera que los rayos de gravedad de King Ghidorah. Esto se hizo para garantizar que las imágenes de archivo de las películas de Ghidorah pudieran intercalarse fácilmente entre Tomás de Megalón disparando su rayo. 3. Según Teruyoshi Nakano, el traje de Godzilla utilizado en esta película se hizo en una semana, lo que lo convierte en el traje de Godzilla más rápido jamás hecho hasta la fecha. No tuvieron tiempo para hacer que los ojos funcionaran correctamente, algo que tuvieron más tiempo para arreglar para las apariciones de Godzilla en la serie de televisión de superhéroes de todo, Zone Fighter, que se producía casi al mismo tiempo. 4. El traje de Megalón fue uno de los trajes más pesados producidos desde el traje Godzilla de 1954, lo que hizo aún más difícil levantar el traje de Megalón a través de cables en ciertas escenas hasta el punto en que Nakano casi decidió eliminar esas escenas por completo. 5. Godzilla vs Megalón se planeó como una película no perteneciente a la saga Godzilla, iba a ser un proyecto solitario para Jed Haworth, esto ya que fue el resultado de un concurso de Toho en 1972. Sin embargo, al no parecer viable la idea de un proyecto en solitario de Jed Haworth, se decidió incluir a Godzilla y Gigan. 6. Esta película utiliza bastante material de archivo de películas como Godzilla vs Motra, La Guerra de los Gargantuas, Godzilla vs el Terror de los Mares, Destroy All Monsters, Godzilla vs Edora y Godzilla vs Gigan. 7. Gigan fue retratado, tanto en Godzilla vs Gigan y Godzilla vs Megalón, por Kenpachiro Satsuma, que había interpretado previamente a Edora, y pasaría a interpretar a Godzilla para todas las 7 películas de Eisei. 8. El traje de Godzilla de esta película, apodado Megarogoji fue igualmente utilizado en las películas posteriores de Godzilla vs Mechagodzilla y Terror of Mechagodzilla. 9. El título sufrió bastantes cambios en versiones de otros idiomas como por ejemplo en la versión alemana se le cambió el nombre de Jed Haworth por King Kong. Y en el doblaje castellano se le cambió el título a Gorgoy Superman se citan en Tokio. 10. En la escena donde los científicos están analizando la arena roja, se ve un letrero que dice Onda Rum. Esto es en homenaje a Ishiro Onda, el director de muchas de las películas de Godzilla, incluida la película original. Y bueno amigos espero que les haya gustado este vídeo, recuerden suscribirse y darle like si el contenido fue de su agrado, nos vemos en la próxima. Cuídense, adiós. Gracias. 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 Gracias.